El IAE 35 Wanquero fue un avión monoplano bimotor multipropósito diseñado por los ingenieros alemanes Paul Klajes y Kurt Tank y construido en la década de 1950 por la Fábrica Militar de Aviones de Argentina. La Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, DINFIA, fue fundada en Argentina en 1957, fruto de la fusión de la Fábrica Militar de Aviones, FMA, de 1927, el Instituto Aerotécnico de 1943 y las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME, de 1953. El primer diseño de la organización que entró en producción fue el DINFIA IA 35 Wanquero, un bimotor de cometidos generales ya que el mismo debería poder realizar las funciones de entrenador avanzado de vuelo y armamento, transporte ligero para siete pasajeros y tres tripulantes, avión ambulancia y aparato de reconocimiento fotográfico, ya que la Secretaría había hecho hincapié en la polivalencia de sus diseños con mínimas modificaciones a la línea de montaje de los aparatos. El diseño fue encarado por un grupo de trabajo liderado por el ingeniero alemán Paul Klajes, junto al ingeniero y piloto de pruebas Kurt Ang, famoso por sus diseños para la Fockewulf de Alemania durante las décadas de entre 1930 a 1940 y el responsable del proyecto fue el Capitán Pio Uriz. Una vez finalizados los estudios se comenzó la fabricación del prototipo, la cual se terminó a mediados de 1953. Su configuración era la de un monoplano bimotor de ala baja cantilever, timón y deriva dobles, y tren de aterrizaje triciclo retráctil y de construcción enteramente metálica, excepto los alerones que iban recubiertos en tela. El avión fue designado IAE35, su planta motriz consistía en dos motores de fabricación argentina IAE16 el gaucho, si bien los aviones de serie portaron el más potente IAE19 el indio. El prototipo realizó su primer vuelo el 21 de septiembre de 1953 al mando del primer teniente Jorge Conan Doyle. El general Juan Domingo Perón lo bautizó oficialmente como justicialista del aire. En 1954 se fabricó un segundo prototipo que se empleó para mejorar detalles constructivos y ensayos destructivos. En 1955 se produce el golpe de estado de la autoproclamada revolución libertadora en contra del gobierno electo del general Perón. Por ese motivo los diseñadores alemanes, perseguidos por la dictadura implantada con la excusa de haber llegado al país con documentación apócrifa, deciden emigrar. No obstante ello, el nuevo gobierno de facto decide impulsar la fabricación en serie IAE35 en vista de las necesidades de la Fuerza Aérea Argentina, aunque rebautizado con el nombre de banquero, se planificó la construcción de un lote inicial de 100 aviones, el primero de los cuales voló el 29 de marzo de 1957. Sin embargo, la producción finalizó en 1962 luego de completarse solamente 41 unidades de serie. Como sucedió con muchos otros proyectos de la fábrica militar de aviones, la presión de los Estados Unidos para evitar que Argentina se consolidara como productor de aviones y en su lugar se convirtiera en comprador de los aparatos que la USAF radiaba de servicio, el banquero terminó siendo el único modelo de avión enteramente nacional, célula y motores diseñados y fabricados en Argentina, producido en serie. Operó con la segunda brigada aérea ubicada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, donde operó con el segundo grupo de exploración y ataque hasta su desactivación en 1974. Variantes planificadas, el IA-35 tipo 1A, instructor avanzado o entrenador de navegación, impulsado por dos motores radiales YA-19R El Indio. El IA-35 tipo 1B, versión de bombardero del tipo 1A, armado con dos ametralladoras Browning de 12.7 milímetros, bastidores para bombas de hasta 100 kilos y rieles, para cuatro cohetes debajo del ala. El IA-35 tipo 1U, entrenador de bombardeo y artillería, impulsado por dos motores radiales YA-19SR-1 El Indio de 750 HP, 559 kW. El IA-35 tipo 2, versión de transporte ligero con una tripulación de 3 y 7 pasajeros, propulsados por dos motores radiales YA-19R El Indio. El IA-35 tipo 3, versión de ambulancia aérea con una tripulación de 3 y 4 camillas con ayudantes, impulsada por dos motores radiales YA-19R El Indio. El IA-35 tipo 4, versión de reconocimiento fotográfico con tripulación de 3 y operador de cámara, impulsado por dos motores radiales YA-19R El Indio. El IA-35 X3 Pandora, versión de transporte civil con espacio para 10 pasajeros, propulsado por dos motores radiales YA-19SR-1 El Indio de 750 HP, 559 kW. El IA Constancia 2, designación inicial del Guarani 1, con turbopropulsores Turbomeca Bastan. El IA-35 Guarani 1. El IA-50 Guarani 2. Las características principales son, tripulación 3. Longitud 13,9 metros. Envergadura 19,6 metros. Altura 4,3 metros. Superficie alar, 42 metros cuadrados. Peso vacío, 3.500 kilos. Peso cargado, 7.600 kilos. Peso máximo al despegue, 5.700 kilos. Planta motriz, dos motores radiales YA-19 El Indio. Potencia, 620 caballos 462 kW cada uno. Velocidad máxima operativa, 361 kilómetros por hora a 3.000 metros. Velocidad crucero, 320 kilómetros por hora. Alcance, 1.570 kilómetros. Techo de vuelo, 6.400 metros. Régimen de ascenso, 6,5 metros por segundo. Carga alar, 138 kilos por metro cuadrado. Potencia peso, 4,4 kilos por caballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!